A que no sabias con Sandy Milene bienvenida por primera vez con nosotros en como dice el dicho Muchas gracias, estoy muy emocionada Que emoción, nosotros también Que es lo que no sabemos de ti Bueno lo que no sabes de mi es que me dedico al modelaje y a la actuación también Wow Y a la locución A la locución, de esas tres del modelaje, actuación o locución, cual es la que más disfrutas? Modelaje Ay en serio? A ver unas pasitas modelando Yo siempre quería saber como modelan En serio? Si Ay Sandy, que emoción Cuantos años has modelado hasta ahorita? Este, pues llevo casi toda la vida modelando O sea desde que naciste ya salías modelando de la panza de tu mamá Por que no? No, desde muy chiquita he empezado a modelar en distintas marcas, en pasarela y en todo eso Wow, que cool Sandy Pues mira ya sabemos algo más de ti Bienvenida a esta gran familia Gracias por estar con nosotros Sandy No se pierda su capítulo por las estrellas No se pierda su acumula por las estrellas